Entonces estamos súper emocionadas, queremos ver ya todos esos covers, yo disfruto muchísimo ver covers, ¿verdad gorda? Que me la paso como todo el día en esas, y exacto, amamos la música de Itana, entonces... ¡Menas! Quería darles dos buenas noticias, la primera es que hoy va a haber nuevo video, se los vamos a subir ahorita más tarde Y la segunda es que subí lazos nuevos, así que hagan su iPad aquí para ir y verlos y seguirme... ...y vernos tienen clase poche y estamos tarde, como raro, y estamos haciendo el desayuno pues barepa poche, porque yo no como hoy por la mañana carbohidrato Y les quería mostrar mi maravillosa máquina de jugos, porque me he estado... Vídeo nuevo en el canal, vayan a verlo, vayan, vayan... Nadie me preguntó esto, pero pues sí, vamos a calle, ¿qué hago? Porque puedo, quiero y no me da miedo, así que fuck it, güey Ahora tenemos un episodio bastante especial en Cover Me con Itana y con Calle Poche, así que no se lo pueden perder ¡Menas, buenas! Les íbamos a hacer historias ahorita, porque ¿qué estábamos haciendo? Estábamos grabando el capítulo de Cover Me de esta semana con Itana y con Navales Oigan, demasiado hermoso todo, ya queremos que vean el episodio, que va demasiado espectacular, que covers tan divinos Y a Itana, que persona tan espectacular, somos fans, ustedes saben, pero no, divina Y Navales como siempre, bello, entonces... Navales como siempre siendo Navales Exacto, y Mango que mandó su video también, entonces no se lo pierdan, en estos días apenas salga igual Si lo estiman, sale el jueves, pero se los dejaremos por acá, se lo vean Se los dejamos, estén pendientes Pero oigan, les habíamos dicho que les teníamos una sorpresita en Facebook Y estamos muy emocionadas, porque ya se está subiendo Vamos a empezar una serie en Facebook de 25 episodios Es algo súper relajadito, hecho aquí en casa De las dos, que nos pareció que podía ser algo súper lindo, se va a llamar check-in Y ya verán de qué se trata en este primer capítulo Pero se está subiendo, entonces para que vayan yendo a Facebook Si no nos sigan en Facebook, pues para que nos sigan Está demorando un poquito en subirse, pero aquí también les vamos a avisar apenas este arriba Y nos cuentan por favor qué les pareció, estamos emocionadas Es algo muy lindo y rápido y que va a estar todos los lunes Exacto Vamos a hacer un batido de proteína Con la proteína de Sasha Fitness de vainilla Y ustedes no entienden Cómo me quedó esta cosa O sea, no entienden Le puse mora Porque tenía mucho antojo de mora el otro día Y estoy en... Oigan, hemos estado leyendo todos sus comentarios de... Check-in Que hoy subimos el primer capítulo a Facebook Y estamos muy felices porque les encantó mucho más de lo que creímos Y eso nos pone muy felices Entonces estamos leyendo sus mensajes, sus palabras de la semana Sus reflexiones y nos tienen muy emocionadas eso Y por otro lado queríamos recordarles que ayer... ¿Ayer fue domingo? Sí Que ayer subimos un nuevo video Qué extraño Ya no sé en qué día estoy Entonces si no lo han visto para que hagan swipe up Fue un segundo día cuarentena con nosotras Hicimos lo que habíamos prometido en el primero Conseguimos la piscina de pelotas La inflamos Y eso es un segundo día cuarentena con nosotras Y eso es un segundo día cuarentena con nosotras Y eso es un segundo día cuarentena con nosotras Y eso es un segundo día cuarentena con nosotras Y eso es un segundo día cuarentena con nosotras